¿Qué tal? Bienvenidos a 15 Minutos de Fama. Por increíble que parezca, el terremoto de 1985 impulsó su carrera. Así de trepidante, también resultó su salto a la fama y su entrada en la escena del rock nacional, donde armaron un verdadero circo. Ellos son Rocco, Pato y Aldo, integrantes de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio, quienes esta noche nos cuentan su historia. No sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así, en mis tiempos no elegantes sin que hay un dosis rock. En las calles de la ciudad, siempre tienes que aguantar, en el barrio, en el camión. Pues realmente sí éramos como un taller, un taller donde entraba y salía gente y cada quien aportábamos ideas, sobre todo pensando que en esa época no existía un rock mexicano como lo conocemos ahorita. Con los pachucotes y rumberas, que de una u otra manera se han identificado, se han reflejado en nuestro trabajo y que ha sido precisamente todo un camino de espejeo mutuo, de retroalimentación de lo que sucede en el barrio, de lo que sucede en las calles, lo que sucede en los conciertos, de lo que sucede dentro de las familias. Y nos conocimos todos en la Ciudad de México y de alguna manera coincidimos con el gusto, por la música, por el gusto de expresarnos. Prácticamente del 80 hasta el 85 estuvimos trabajando así como un taller, el único que permaneció. Yo estaba en el CCH como 20 invitantes. Una parte del grupo estudiaba en los CCH, yo estudiaba también igual en un CCH que es Colegio de Ciencias y Humanidades, que es la prepa de la UNAM, nos reuníamos como Maldita Vecindad, obviamente ha pasado antes de Maldita Vecindad por un proceso también igual de distintos nombres, entre ellos Bache Choncho y Las Ponchadas, Fetido Complot Bizarro y algunos otros nombres innombrables para la televisión. ¿Aquí te los puedes mirar los recuerdos de algunos otros nombres raros? Claro que sí, Tupido Bello Anal se llamaba uno. Es que éramos una onda muy punk, entonces obviamente de ahí derivó ya Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Nuestra fecha de nacimiento sería el 9 de junio de 1985, cuando nos invitan a tocar afuera del Auditorio Nacional, afuera en un festival del partido de izquierda de esa época que era el PESUM, Partido Socialista Unificado de México. Ellos hacían desde que era el PC, el Partido Comunista, hacían eventos afuera del Auditorio y en esa ocasión nos invitaron en un elenco horario estelar que era el domingo a las 10 de la mañana, no había nadie más que nuestros amigos y ya ahí tocamos nosotros. Y yo creo que ese fue el primer concierto porque ya nos llamábamos con Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Yo creo que la mejor la verdad escuela y lo que a nosotros nos impulsó totalmente a ver que nuestra música, más allá de que sí tocábamos Refeo, la verdad, pero más allá de eso que nos dio el ánimo fue exactamente el terremoto, porque en el terremoto la ciudad, como los que no lo vivieron y los que lo vivieron lo recuerdan, la ciudad se convirtió en un gran campamento. Nosotros emprendemos un trabajo directo, mucho más directo con la gente en el momento en el cual pudimos acceder a un montón de espacios a los que ninguna banda entraba, los kioscos del barrio, de la plaza, de los garages, las cocheras donde se hacían las fiestas para recabar fondos para los damnificados, después las fiestas, los festivales para recabar fondos para los damnificados, para las costureras. Y pues llegábamos a tocar ahí, nadie entendía, o sea, sí bailaban, pero nos veían y sacábamos maracas, tocábamos un ritmo guapachoso, conga, éramos punks, pero tocábamos con maracas, tocábamos sky reggae que nadie tocaba en esa época. Y a cada rato éramos presa de los apañones en las esquinas, de ahí apañón, uno de los temas de Maldita Vecindad dice, apañón, en la noche en la ciudad los gatos miran pasar las patrullas circular buscando a quién apañar. ¿Nos llegaron a levantar? Por supuesto, varias veces a todos en algún momento, en algún toquín, en alguna fiesta, o en algún momento, en el metro mismo, por tocar, aunque no estuvieras pidiendo dinero, tocabas una canción en el metro y ya te caían. Y posteriormente en 1986 con el movimiento estudiantil, que fue el primer movimiento estudiantil del CEU, nosotros ya estábamos en la universidad, y entonces ahí fue muy interesante, porque ahí también empezamos a tocar, pero en las escuelas. De hecho, el primer concierto masivo que fue en el Zócalo fue con nosotros, y fueron dos, o sea, el primero fue en una marcha donde íbamos nosotros en un camión de redilas, iban pasando 300 mil personas, se detenían donde nosotros estábamos tocando, y se bailaban y se guían, ¿no? Era la primera manifestación desde la represión del 2 de octubre a los estudiantes, ese hecho lamentable, era la primera manifestación de estudiantes, y volvimos a llenar el Zócalo después de 20 años, las letras siempre fueron como crónicas, las que hacíamos, exacto. Entonces, yo creo que más que estandarte, mucha gente se identificó, y nosotros teníamos una frase que desde el principio la empezamos a usar, y la pusimos en nuestro primer disco, ¿no? Empezamos esa tradición que todos nuestros discos tienen citas de autores que nos han influenciado, entonces la cita que pusimos en nuestro primer disco era esta, de Fray Servando Teresa de Mier, que dice, el asunto es trágico, mi genio es festivo, y eso era exactamente lo que nosotros pensábamos, ¿no? ¿Pero cuándo te diste cuenta que ibas a sobrevivir con la música? Buenísima pregunta, porque imagínate, mediados de los ochentas, cuando estamos hablando, después de los ochenta y cinco, tenía amigos, ¿no? Oye, ¿y tú qué haces? No, pues yo hago fotografía, y estoy tocando en un grupo, yo hago música en mi grupo. Ah, dice, oye, ¿de qué trabajas? Me decía, porque definitivamente hacer música y menos rock en México, eso no era un trabajo, o sea, no ibas a ganar la vida por eso, ¿no? La primera vez que ya vislumbré que esto sí podía, podíamos como que ganar dinero, aunque sea para las tortas, la primera, de hecho, la primera vez estuvo vaciado, porque fue eso, hombre, ese camión de revilas que rentamos, yo dejé los papeles del carro de mi mamá en garantía de una fuente de poder de gasolina que costaba no sé cuánto, yo sin decirle nada a mi mamá, y lo dejé ahí, entonces esa vez metimos la fuente de poder arriba del camión, ahí íbamos tocando y al final no teníamos para pagar la renta ni nada, entonces boteamos con nuestros sombreros, y ahí fue la primera vez que sacamos para pagar todo, y aparte nos alcanzó para irnos a comer al café de chinos que estaba ahí a la vuelta, unas enchiladas cada quien, la segunda, una vez que me habló exactamente Sergio Arau de Botellita de Jerez, ellos nos apoyaron mucho, y aparte, pues fue un grupo que nos inspiró mucho, Botellita de Jerez, Sergio Arau una vez me habla y me dice, oye, ¿sabes qué, Carlán?, dice, acabamos de ir a tocar un lugar, ¿qué nombre es un lugar?, dice, nos pagaron, dice, nos pagaron, dice, nos pagaron luego, luego, ¿en serio?, dice, entonces, pues me preguntaron, ¿qué otros grupos?, yo les dije que ustedes no quieren ir, y yo, no, pues claro, hermano, pues cómo no, vamos, y dice, bueno, mira, es una discoteca gay, dice, entonces, dice, pero nos pagaron, dice, además, la banda viene interesante, van gente, escritores, de todos lados, está ahí en la zona rosa, dice, ¿qué?, no tienen prejuicio, y nosotros, no, ¿cómo crees?, nosotros apoyamos todo lo que sea amor, nosotros apoyamos, de hecho, el sax era menor de edad, entonces lo metimos a la hora de la prueba de sonido, y ahí lo dejamos con el equipo hasta la noche, para ya no tener que sacarlo y que volviera a entrar. Quizá no los golpes, pero sí los roces, o sí las, digamos, las diferencias.